3, 4, 10. Podillas. Cambio. Cambio. Cinturita. Yo estoy siguiendo. Cambio. Hombros. Esa chista. Brazos Sigue riendo, no es en el disco Pero así estamos con la luz como rey Yo lo vio, a la fuera ahora Cambio de mago Un saludo Es el de la Covid Hola, aquí ya se van haciendo, miren que Nos llaman Ahí está, la evidencia de que no entraba en la actuación. ¿No tiene el revés el cuaderno? Luego para atrás. Al cambio. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. Ya no es disco, es antro. Ya pasó. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 5, 7, 10. ¿A qué se refiere? Nos vemos el lunes. El lunes cambia la música.